...satélite fabricado por estudiantes e investigadores mexicanos. Jaime Zambrano tiene todos los detalles. Jaime, buenas tardes. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. Así es, aquí la comunidad de investigadores mexicanos, y en particular poblana, pues calificó este nanosatélite como un equipo más pequeño que una caja de zapatos, sin embargo, un gran avance para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y es que el nanosatélite mexicano ASTEC-SAC salió esta mañana al mediodía desde Florida y fue seguido por la comunidad de investigadores y académicos, así como también de estudiantes poblanos desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Este satélite, pues fue seguido desde, como salió esta mañana, desde la agencia espacial en Estados Unidos, conocida como la NASA. Fue a las 11.29 horas tiempo de México cuando la NASA realizó el lanzamiento desde su estación espacial que se encuentra en Cabo Callaveral, en Florida. El cohete Falcon 9 llevó al espacio la nave Dragón en la que se encuentra el nanosatélite armado en Puebla que mide 10 centímetros cúbicos y no pesa más de un kilogramo. El nanosatélite poblano forma parte de una misión de abastecimiento a la estación espacial CRS-19 y pues ya salió durante esta mañana. Tras este lanzamiento, el cohete Falcon regresó a la Tierra mientras que la nave espacial que transporta al nanosatélite poblano se desprendió y fue a un viaje hacia la Estación Espacial Internacional. El próximo domingo por la mañana estará llegando ya el espacial Dragón hacia la estación espacial y ahí astronautas estarán bajando. Este pequeño equipo que mide unos 10 centímetros es más pequeño que una caja de zapatos. ¿Cuál va a ser la misión? Pues a partir de que ya se ha descubierto este cargamento, a partir de que ya se encuentra en el espacio será soltado este nanosatélite para que se comunique desde Puebla, desde México y puedan desde acá recibir información y datos que mande este pequeño nanosatélite. En particular, el objetivo de los investigadores, así como también de la comunidad universitaria es poder comunicarse con este nanosatélite que estará dando vueltas a la Tierra, poder tomar fotografías, poder tomar información, poder tomar datos de lo que se está presentando en la atmósfera y también permitirá mejorar comunicaciones con otros nanosatélites que han lanzado otros investigadores desde hace varios años y poder mejorar diferentes sistemas de transmisión. Pues aquí la comunidad poblana, la comunidad de investigadores, está contenta por este gran paso que está dando la investigación en México. Este reporte desde Puebla. Pues extraordinario, qué emoción y qué orgullo, por supuesto, que sean estudiantes y también investigadores mexicanos quienes han estado involucrados en este importante lanzamiento y en este proyecto. Gracias, Jaime. Estamos de regreso contigo más adelante. Muy buenas tardes.